Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y los integrantes de este grupo son El río Quilcay está siempre con basura, podemos observar lo desagradable que se ve Por ese motivo recomendamos y concientizamos a la población que vive a su alrededor a su cuidado Bueno, nuestro objetivo general es evaluar la contaminación del río Quilcay para reducir los desechos a través de volantes y campañas publicitarias, gracias Nuestros objetivos específicos son 1. Determinar el nivel de la contaminación del río Quilcay con el propósito de disminuir los desechos contaminantes 2. Elaborar volantes y campañas publicitarias para concientizar la reducción de contaminación del río Quilcay 3. Implementar tachos de basuras para reducir los desechos del río Quilcay Bueno, a continuación vamos a presentar sobre las alternativas de solución acerca del río Quilcay En primer lugar haremos tachos ecológicos Segundo punto haremos una charla con los pobladores del río Quilcay para prevenir la contaminación Y en tercer punto entregaremos afiches trípticos acerca de la no contaminación del río Quilcay Y cuatro por último haremos jornadas de fluidez de río Quilcay El presente proyecto tiene una importancia relevante a la población del río Quilcay Pues que cada vez nos encontramos en una situación más crítica en lo que respecta a la contaminación de nuestros ríos Asimismo quedaremos lograr la disminución del índice de la contaminación del río A través de la concientización de parte de los pobladores Asimismo tomar medidas para que ya no se repita su contaminación Para este trabajo queremos concientizar a todos los pobladores de la ciudad de Huaraz Que vivan cerca del río Quilcay para obtener un río más limpio Todo esto depende de nosotros